Me voy contigo. ¿Quieres que empecemos una nueva vida juntos? ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! Pero... ¡Tu carrera! ¡Tu carrera! No, no, no. Empiezo de nuevo en la ciudad. Solo si tú me ayudas. Mira, quiero... Quiero que seamos y crezcamos como Ari, como Temo, como pareja. Pero siendo uno. Uno. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Diciendo que es su, y mi razón. Le grita a ti. En el aire de la ruta en la marea. El país para si tú me lo pidieras. Contra el mundo, necesito lo quisieras. Diciendo basta que va a que Dios lo vea. Este es mi amor de alguien. Diciendo que te amo. Mirándote de frente totalmente enamorado. Y si alguien no lo entiende, que mire ese otro lado. Es demasiado fuerte y ya no sé cómo contarlo. Te estás enamorando. 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 Gracias.